Ahí va, eh, una más, eh, dime, 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 yo Dime cómo lo haces, dime cómo lo hiciste, haz cómo me desguaces y ni siquiera haces vestirme Te mandaste todo al traste, luego te pusiste triste, jugaste conmigo al despiste Esta es la historia de muchos de los jóvenes, empiezan casi sin carear para acabar queriendo Luego si se encuentran, acabarán fingiendo ser dos desconocidos en este mundo tan pequeño Me parece triste, pero va así, normalizado mucho la infidelidad Es una de las cosas que nunca entenderé, si quieres de verdad, eso nunca lo harás Lo haces sabiendo que mucho dañarás, pero el calentón te rodea de desigual Todas las mentes que tienen miedo a querer, no te quedes con uno que no te sepa valorar No se llama hombre aquel que toca a una mujer, y si te dice que no, pues tienes que respetar Espero con esto, cada joven que pensar, yo voy a joyar los divales, nunca dejo de brillar Y yo, eh, nunca dejo de brillar Y yo, ahí va papi, otra más, eh, otra más, pa' que los golpes